Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar recorriendo la Ruta Nacional 9 que va desde la Calera en Salta hasta el Carmen en Jujuy. Además quiero contarles que a partir de ahora no viajo más solo. A partir de este momento me acompaña mi amigo Juan José alias El Psicólogo, el cual aparece en la foto ahora. Así que se acabó el viaje en solitario y ahora somos dos. Bienvenidos a un nuevo video. Si se fijan en la banquina hay huellas de neumático. Eso se debe a que por ahí cuando vienen uno al lado del otro, sí o sí tienen que pasar por la banquina para no tocarse. Así que hay que tener mucho cuidado y circular acá con mucha precaución. En este tipo de caminos siempre tienen que estar atentos a los obstáculos que surgen en ellos. En este caso, debido a que los autos circulan por la banquina, suelen arrojar piedras hacia el interior de la ruta. Lo cual si venimos distraídos nos puede ocasionar un accidente. ¡Gracias! 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 Otra cosa a destacar es que el sobrepaso en este tipo de camino es realmente complicado. Para no decir imposible. En este caso la camioneta la estuvimos siguiendo por un par de kilómetros. Hasta que en un momento parece que se apiadaron y decidieron parar a sacar una foto. Y fue ahí donde tuvimos la oportunidad de poder pasarla. Porque si no se complica y eso que nosotros íbamos en moto en otro tipo de vehículo es mucho más complicado. No se si lo estarán viendo en el video pero no saben lo divertido y lo hermoso que es el recorrido. Más que nada para hacerlo en motocicleta es poder disfrutar de las curvas, de la naturaleza y de un hermoso día soleado. Y si es en compañía mejor para hacer este tipo de trazado. La verdad que es un sueño que es muy lindo. La verdad que es un sueño que es muy lindo. Díganme si no es realmente hermoso este recorrido. ahí pasamos cerquita del auto, miren los paisajes, las imágenes, realmente espectacular, uno va disfrutando a cada centímetro, a cada kilómetro que va haciendo sobre este tipo de trazado y miren, miren la belleza, realmente espectacular. Como podrán apreciar, se ve que venimos circulando despacito, uno por no conocer el camino y otro por ser la ruta tan angosta, tener miedo de encontrarse de golpe con un auto y no saber qué hacer, además si uno da rienda suelta al puño derecho, tiene que tener en cuenta que las curvas son cerradas, la ruta angosta y son dos condicionantes para cualquier desastre, así que por eso circulamos tranquilo, disfrutando y llenando nuestras vistas con estos paisajes espectaculares. Ahí pueden apreciar que adelante de mi compañero va una camioneta, una doble cabina y fíjense como le cuesta doblar, a veces tiene que agarrar por la banquina para poder agarrar bien el camino. Tengan presente también que acá está prohibido circular camiones y colectivos, así que si piensan hacer el recorrido vayan tranquilos que por el mismo sólo pueden andar autos y camionetas. Además de la motocicleta, por supuesto. Fíjese ahí como la camioneta se cruza de carril para poder circular, en la curva prácticamente invade de todo el carril contrario, como mi compañero ahí. Más que nada para poder doblar y encaminarse bien. Bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado y si es así espero que se suscriban, que le den un botón a la campanita, que le den me gusta, que eso nos ayuda un montón para seguir mejorando y seguir haciendo mejores videos. Así que muchas gracias y será hasta la próxima.